Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos todos. Oigan, ¿qué tanto maneja la aceptación incondicional? La tolerancia. ¿Se dice así o no se dice? Bueno, pues el día de hoy nos acompaña mi amor, mi Chadi, aquí con nosotros. Iniciamos. Pues el día de hoy las palabras sobrepasan, digo, mis emociones sobrepasan mis palabras. El día de hoy tengo el gusto, el placer, la emoción, la satisfacción que nunca imaginé, de verdad, tener en un programa de televisión a uno de mis hijos. Y el día de hoy tengo la bendición y la oportunidad de tener a mi queridísimo y amadísimo Chadi. Mi Chadi amado. Muchas gracias. Mi Chadi, que bueno, ya te han escuchado todo nuestro queridísimo público en todos los reportajes, que tú eres la voz de nuestros reportajes. Y bueno, pues a pesar de tu juventud, tienes una extensa experiencia en el estudio de diferentes líneas del desarrollo humano. Y bueno, pues el equipo de producción y tu madre quisieron que estuvieras el día de hoy aquí con nosotros para que nos platicaras de tantos temas que tú conoces con la edad que tú tienes. Porque eres un chavo muy jovencito y tienes mucha información que darnos, no solamente a los de tu edad, sino a todos nosotros. Y mi pregunta es clarísima, porque en ocasiones tú y yo tenemos varias diferencias, ¿verdad? Algunas, Michi. Sí. ¿Qué es la tolerancia? ¿Por qué yo debo de tolerar? De repente entiendo y no entiendo. Si yo trato de tener tolerancia, pero de repente me gana la desesperación o me gana la inquietud y hay palabras que yo no entiendo. ¿Qué es? ¿Por qué la tolerancia? Bueno, previamente, muchísimas gracias al equipo por invitarme y muchas gracias a ti, preciosa, por darme el espacio. Y bueno, al hablar de tolerancia, previamente estamos hablando mal de un término en específico. Porque es como llegar contigo y decirte, yo te tolero a ti, te aguanto, te soporto. Independientemente si eres mi hermano, eres mi cuñado, eres mi tío, eres mi prima, eres mi sobrino, eres mi abuelita o no sé, digamos, el acercamiento familiar. Si yo digo, tolero a mi abuela, aguanto a mi abuela, no soporto a mi abuela. Suena fuerte, ¿verdad? Suena fuerte el simple hecho de decir la palabra tolerancia. Y la tolerancia se construye dependiendo de la estructura familiar o social en la que vivimos. Si una persona no comparte mis ideales, si una persona no comparte mi forma de pensar, si yo me desenvuelvo en un ambiente escolar o familiar donde no vibro en el mismo nivel de ideas y pensamientos, entonces es un sentido de corresponsabilidad de tolerancia. Yo te tolero y tú me toleras. Entonces la cuestión así es, al hablar de tolerancia, persona que dice, ¿por qué debemos de tolerar? Es una persona que no conoce bien el término. El término correcto que se debe usar es aceptar al otro. No tolerar al otro, porque te aguanto, sino aceptarte con todo y tus limitaciones, tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, vamos a decir todo el foda. ¿Todo el qué? El foda. Es de... Yo entendí, ¿joda? Dije, ¿qué? No, el foda se usa en desarrollo humano y en administración. Es fortalezas, oportunidades, desarrollo y amenazas. ¿Qué tal? ¿Foda? ¿Oye una joda? Pero, o sea, en eso consiste la palabra aceptar. Aceptarte en tu totalidad. Aceptarte en tu contexto. Aceptarte en tu cultura. Perdón, pero yo siempre tengo diferencias con esta criatura al respecto. Porque él es un buen acuariano y yo soy una buena sagitaria. O sea, yo me acepto, me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto. Y tú me has dicho muchas veces de la aceptación incondicional. ¿Cómo incondicional, Chadi? El principio básico del desarrollo humano menciona que es la regla del yo. Es que él es teórico. Yo soy práctica. A ver, explícame. Dice que la regla es yo es igual a tú. Yo es igual a tú. Lo que yo haga conmigo mismo es lo que yo voy a hacer en la sociedad y lo que voy a hacer en todos mis espacios. Si yo no me amo, no te puedo amar. Ah, lo entiendo. Lo tengo clarísimo. Yo me amo. Pues sí, ¿quién te parió, chiquitín? No, sí. Sí, o sea, yo me amo, me admiro, me valoro, me respeto y demás. Pero tú me dices aceptación incondicional. ¿Pero por qué voy a aceptar a alguien tóxico? ¿Por qué voy a aceptar a alguien nocivo? ¿Por qué voy a aceptar a un vecino ruidoso? ¿Por qué voy a aceptar a alguien que es malvibroso? Si yo soy una reina. La cuestión parte en, ¿por qué no lo acepto? O sea, ¿por qué lo tengo que aceptar porque no lo acepto? ¿Y a poco porque lo que me choca me checa? Precisamente, eso iba con lo del yo, es igual a tú. Si yo no me acepto a mí mismo en mi totalidad incondicional, ¿cómo puedo aceptar a los demás en su totalidad? Si yo voy con mi vecino, a lo mejor el vecino está de que tocando la puerta de que... Constantemente. Amy, Amy, Amy. Amy, Amy, Amy. No, pero si el vecino va constantemente y está haciendo ese ruido, y tú no le notificas que pasó eso, entonces no te lo está haciendo por de que, ay, si déjame molestomizada a las 7 de la mañana todos los días, sino es más bien por... Eso lo entiendo, lo entiendo. Yo te estoy diciendo, a veces no me pasa nada, ya vas que yo voy con el vecino y le digo, me hagas ruido, chiquito, y no te conviene porque cacle, 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 ¿verdad? No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Sino cuando dices aceptación incondicional, por ejemplo, con algún compañero laboral o con alguien en la vida o con algún familiar que de verdad no vibras, ¿por qué lo tengo que aceptar? ¿Por qué no simplemente lo borro de mi agenda telefónica? Es que vibrar es, ok, no puedo interactuar con esa persona, y lo menciona el padre Leonel Narváez con los tres niveles del perdón, que es el perdón directo y otros tipos de perdón, pero no estamos hablando de eso. Lo que él menciona es que hay uno que, ok, estamos conviviendo, más eso no significa que yo te deje de respetar, y si yo empiezo a aprender a respetar, si yo empiezo a hacer eso, es que te estoy aceptando, si yo te respeto en tu totalidad, es que te acepto en tu totalidad, y si yo te acepto en tu totalidad, te amo en la totalidad. Es toda una regla, si yo te respeto, te acepto, si yo te acepto, te amo, y si yo te amo, soy humano. ¿Entonces qué vengo siendo yo? ¿De Júpiter o qué? A ver, yo te estoy entendiendo qué lindo, ya sabes que yo amo a la gente y me encanta, los quiero mucho y los quiero ver triunfar, y de verdad viene del alma y viene del ser y viene del corazón, pero a mí en mi cabecita y en mi interior me brinca, si alguien a mí me afectó, me dañó, me coartó, yo lo permití, estoy de acuerdo, yo lo permití, lo acepto, pero me estás diciendo que yo haga una aceptación incondicional de esa persona, pero porque yo ya lo perdoné, yo ya lo liberé, yo ya lo alejé de mi vida, no lo quiero volver a ver. Es que la agresión está acá y tú estás acá. Que te haya agredido no significa que lo dejes de aceptar como persona. La agresión fue un factor aparte que cometió... ¿Pero qué agresión? Vamos a decir, alguien llega y te violenta gritándote. Y te dice... ¡Qué espirazos! Bueno, casi hipotético. Alguien llega y tiene... Como que sí tiene, como para acercarse contigo y decirte eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa agresión verbal que te hicieron es una acción totalmente aparte a esa persona como en sí. Esa persona es una persona que merece dignidad, aceptación, merece solidaridad, merece respeto y merece amor. El principio básico del desarrollo humano dice si una persona agrede es que tiene falta de amor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para empezar a amar? Tengo que aceptarlo para que esa persona se sienta amada. Yo te estoy entendiendo y todo me encanta y lo he leído y he leído un sinfín de libros y me encantan y lo he vivido y he perdonado y he liberado y he dicho te bendigo y te libero con amor, te deseo todo lo mejor. Pero tú ya no cabes en mi vida. O sea, ¿eso qué significa? O sea, aceptación incondicional, es que eso de incondicional a mí me brinca bastante. Me suena la canción de la incondicional de Luis Miguel, nada más. Es que, o sea, se están mezclando factores de la persona me hizo esto, por ende, esta persona al agredirme, al gritarme, al violentarme, deja de ser persona y al hacer eso dejo de aceptarlo. No, yo no estoy diciendo que deje de ser persona. No, pero al momento en que nosotros dejamos de aceptar, dejamos de hacer persona a la otra persona. ¿Y entonces en qué lo convierto? ¿En búho o qué? No, sigue siendo humano. La cuestión es, ¿te hizo esa agresión? Va, es excelente, me violentaste. Te perdono, más no vuelvo a hablar contigo, no llegamos a ese nivel. Es que esa es una cuestión de perdón. Eso ya me gustó. Yo pensé que querías que lo tuviera aquí al lado. No, 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 el padre Leonel lo dice. Hay tres formas de perdonar. Una es el perdón que yo me acerco contigo, tú me agrediste yo de que, ay, hola, ¿cómo estás? A ver, ¿pero a qué te refieres agredirme? Agresión es cualquier acción. ¿Cómo cuál? Que yo llego y te pego. Yo llego y te grito. Pero eso no se hace por ningún motivo. Ah, no, claro que no, pero son ejemplos. O sea, si yo llego y te empiezo a gritar o empiezo a todo lo de Bernadette aquí, le rasgo el sillón, agarro un cojín y lo rompo. Mírala, mírala. Ay, el Berni así. Ahí estaría agrediendo a Bernadette. Claro. Pero la cuestión aquí parte en que no tratar de hacer eso. ¿Qué? No se va a dejar. Que no se va a dejar. No creo, chiquitín. Bueno, entonces lo que dice el padre Leonel Narváez es... Ya, ya me dijiste 10 meses. ¿Ya está bien? ¿Qué paréntesis? Sí, soy ferviente admirador de ese señor. Entonces, por eso lo cito toda mi vida. Es el padre. Sí, muy querido y muy respetado. Aplausos para el padre. Ok, perfecto. Tú me estás diciendo, entonces, a ver, yo quiero... A ver, queremos entender, ¿verdad? Mis amigas y mis amigos, queremos entender. Cuando Chadi nos dice la aceptación incondicional. Ok, yo acepto que yo a ti ya no te quiero en mi vida. Te bendigo, te libero con amor, te deseo todo lo mejor. Pero cuando me dices aceptación incondicional, quiere decir que yo ya lo perdoné, ya lo liberé hasta ahí, pero yo no quiero volverlo a ver. Ah, es que a eso quiero ir con lo que menciona. Ah, ándale ya. Existen tres formas del perdón. Ajá. O sea, vuelvo a mencionar. Dímelo. Si yo te hago una agresión, o sea, lo voy a ejemplificar para que sea más claro. Si yo te hago una agresión directa y a ti tú lo perdonaste y pudiste volver a... Una agresión directa es que me faltaste el respeto. Que te falté el respeto. Llegué y te dije algo más jadero. Ok. Vamos a decirlo así. Entonces, la acción es, tú y yo me perdonas y volvemos a ser amigos. No. La segunda forma es, yo te agredí a ti, ok, te perdono, Shadi, pero ya no, o sea, vamos a mantenernos de lejitos. Pero bastante. La tercera forma del perdón es, te perdono, Shadi, pero no quiero volver a saber de tu existencia. ¡Ay, esa me gustó más! Pero, ¿qué pasa con esas tres? Todas van con un mismo principio. Te perdono, pero no te minimizo y dejas de ser persona y humana. ¡Ah, no! Es que al momento en que dejamos de aceptar a la otra persona, sin tomar en cuenta su contexto, su cultura y su vida, sin nunca tomar eso, dejamos de aceptar. Y dejamos de empatizar y dejamos de solidarizar con las demás personas. A ver, me estás diciendo cultura, ¿qué más me dijiste? Contexto. Conte, ¿qué es cultura? ¿Qué es contexto? A ver, explícame. La cultura es todo lo que nos rodea a cada uno de los individuos. Por ejemplo, yo, en mi caso, tengo mi contexto familiar, tengo mi contexto cultural, tengo mi contexto socioeconómico y tengo mi contexto demográfico y otros factores más que me identifican y me construyen como Shadi. Yo, ante la sociedad... ¿Son etiquetas o qué? No, el contexto es lo que te define, define dónde creciste, con quién creciste, cómo viviste. Entendido, sí. La cultura, en cambio, lo que menciona Johan Galtung, que es un filósofo... Está muy leído. Muy leído el muchacho. ¡Es mi hija! A ver, luego, hijito. Lo que menciona Johan Galtung es que la cultura es todo lo que se permea en la sociedad, todo lo que la familia define. Tú tienes que hacer esto porque eres mujer y como eres mujer tienes que cumplir con la faldita hasta aquí, tienes que cocinarle al hombre. Ya no existe eso, hijito. Todavía hay ciertas comunidades o sectores de población donde todavía se maneja. Pero, por ejemplo, ese es un ejemplo de la cultura. Tú eres todo lo contrario de eso. Ah, no, yo estoy loco. No, 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 no es que seas loco, ¿no? Es que tú tienes un respeto, no es que sea mi hijo, pero tiene un nivel de respeto para el ser humano, para los seres vivos, para los hombres, para las mujeres, de un grado superlativo, lo cual yo aplaudo y agradezco. Pero el punto que yo te estoy queriendo decir es que tú me estás diciendo a mí, me lo hemos dicho, hemos tenido diferentes puntos de vista muy tremendos porque yo cuando te digo es que esto se debe de hacer de esta manera, tú me dices, pero ¿por qué debo de hacerlo? Digo, porque es lo mejor para ti y ¿quién dice que es lo mejor para mí? Entonces, ¿eso qué viene siendo? Eso sería la cultura de ¿por qué tenemos que seguir estos lineamientos? Porque estos lineamientos tenemos que seguirlos porque ya ha funcionado previamente y lo podemos mezclar con un chorro de teorías que no vienen ahorita al caso, pero la cuestión es yo hice esto, yo misada hice esto que a ti Shadi te va a beneficiar. A mí Shadi no me beneficia porque en mi cultura o en mi contexto que yo crecí me doy cuenta que eso no me está sirviendo. ¿Por qué, hijito? ¿Yo qué tanto he trabajado por ti? A ver, no te entendí. Ok, tú misada vienes con toda una cultura. Mucha. Vienes con mucha información. Tienes muchas cosas que han pasado en tu línea familiar. Me dijiste que tengo muchos años. No, tienes mucha historia de tu contexto familiar y de tu cultura familiar. Lo que pasa es que cuando tú quieres transmitir esa cultura hacia mí, aquí yo me encuentro ubicado, yo decido si decido aceptar esa cultura o no aceptarla. Entonces son los rebeldes, ¿nos hacen caso a los papás o qué? Pues les dicen las ovejas negras de la familia. Esos somos los buenos porque ellos están dentro de las constelaciones familiares. Pues, pues no tan... Pues dicen que los que somos las ovejas negras son los que venimos a romper todos los patrones de las genéticas, ¿no? No, lo que menciona constelaciones familiares es que yo previamente puedo estar ubicado aquí y que dentro de cinco familias atrás, o sea, cinco familias arriba mío, un antecesor mío hizo lo mismo que yo. Nada más lo que vengo a hacer es yo volver a hacer el mismo impacto que él hizo en su vida. Pero yo lo vengo y lo rompo. Exactamente, correcto. Ok, ok, entonces para entender, para que yo pueda tener una aceptación incondicional, que son las diferencias que tú y yo en ocasiones hemos tenido, es yo tengo tres opciones. Te perdono, pero sigo contigo. Te perdono, pero te guardo a distancia. Te perdono, pero te quiero volver a ver. Porque muchas veces nos dicen que decimos, perdonar, yo te perdono, pero no olvido. Pues lógico. O sea, yo perdono, pero no olvido. ¿Cómo se me va a olvidar? Es que al hablar de perdón, o sea, automáticamente estamos hablando de no se puede olvidar. Existe una creencia previa de para perdonar tengo que olvidar y no somos máquinas que tenga amnesia. Previamente Lucía Valdemar, que es una de las invitadas, menciona que no somos máquinas sin sentimientos, no somos robots que andamos por la vida de que hay déjame reseteo el cassette o déjame borro el disco duro de todas las acciones malas que me hayas hecho en vida. Si no es más bien, ok, veo la acción que me hiciste, veo la agresión que cometiste hacia para mi persona, pero la veo con otros ojos. En lugar de verlo con los lentes del odio, del rencor, del resentimiento, del enojo, de la envidia. Me pongo los lentes del amor, de la aceptación, de ver y por qué esa persona me agredió en ese instante y en ese momento. Ay, pero cuando uno está enojado no piensas nada de eso, Chari. Lo que quieres es recordarles a... Digo, tú me conoces, hijito, tú vives con mamacita. ¿Pero qué tan difícil es quitarte los lentes del enojo un rato y poderte poner los lentes del amor? Pero no siempre. ¿Eh? Digo, bueno, sí, la verdad, la verdad, sí. Lo que pasa es que, miren, este niño yo creo que es de otro planeta, sí es de Urano, yo soy de Júpiter, entonces de repente sí tenemos pequeñas diferencias porque él vive en el acuariano, ¿no? En el... Písenla, no pasa nada. Claro que pasa, Chari, cuando estaba chiquito, sí, o sea, fue al colegio de chiquitito con un juguete espectacular, hermosísimo, y regresó con el juguete roto. Y yo así, le dije, ¿qué pasó con tu juguete, hijito? Un amiguito le rompió el brazo. ¿Qué contesté yo? No es que sea bélica. ¿Qué le hiciste? Nada, mamita, es que él tiene muchos problemas y realmente... ¿Pero por qué? Fue lo que le dije. Le digo, mi hijito, ¿pero por qué, mi hijito? Te rompió el juguete. Sí, y me vuelve a decir, es que él tiene muchos problemas. Es que, ¿sabes? Algo que me acaba de pasar y es algo que es muy importante como filosofía de vida, la aceptación incondicional. Soy maestro de la preparatoria politécnica desde hace dos años y medio. Y recientemente llegó una alumna conmigo, te comenté el caso, pero lo vuelvo a enfatizar, que llega conmigo a la evaluación final y yo soy un maestro muy estricto y, digamos, me menciona que tiene un problema en particular que no voy a mencionar por, digamos... Por respeto. Por respeto a ella. Pero la cuestión es, me menciona que existe esta problemática y lo único que yo puedo es empatizar con ella. Aceptar que no fue una decisión de ella, aceptar que tiene un problema y aceptarla que también es humana y que es persona y que tiene muchas otras cosas. Entonces, la aceptación parte de conocerte a ti como persona. Si yo vengo un día y te digo, Misada, platícame de ti. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo creciste? Plantearnos esas preguntas filosóficas... O sea, ¿sí? Plantear esas preguntas filosóficas de saber quién eres tú para yo poder identificar por qué razones eres como eres y aceptarte. Ok, perfecto. Cuando tú estabas chiquito, estabas muy pequeñito y me saliste tú con el rollo de que el niño tenía muchos problemas. O sea, y así ha sido toda tu vida. Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo o cómo podemos en casa o podemos donde estemos, si tenemos cada uno diferente cultura, diferente formación, diferente educación, tú siendo tan joven, controlar esas emociones, ¿cómo le hago para controlar la emoción de que yo tengo que tener la aceptación incondicional de alguien que me está, pise y pise y pise mis botas nuevas? Ahí voy. Nada más como un énfasis, no podemos controlar nuestras emociones. Ah, ¿no? Tenemos que manejarlas. Yo no puedo llegar un día y decir, ¡enojo! ¡Sal a mí! Y me enojo automáticamente. No puedo decir de, ¡ay, sí, hola, estoy bien! No podemos controlar eso. ¿Cómo es la...? ¿Entonces cuál es la palabra? Manejar las emociones. ¿Y por qué nunca me habías dicho le he regado toda la vida, hijito? ¿Pero qué te costaba, hijito? Si yo siento enojo aquí... A ver, a ver, a ver, espérate, ahorita arreglamos eso. Yo siempre digo, controla tus emociones, ¿y cómo debo decir...? Manejar las emociones. ¿Pero por qué no me habías dicho...? Ups. Hijito, qué bárbaro eres. Entonces, debo decir manejar. Bueno, siempre que valgan que yo haya dicho controlar las emociones, lo que realmente mamá quiso decir... Manejar las emociones. Eso fue lo que quise yo decir. Y como ejemplo, por ejemplo, cuando vas manejando... ¿Como ejemplo, por ejemplo? Me confundí, me coatrapé. Ay, disculpe. A ver, vengan. Cuando vas manejando, ¿controlas el carro o manejas el carro? Óyeme, no empieces. Ya, ya empezó. No podemos controlar el carro. O sea, lo que voy a... No es como que suelto el volante y digo de que muévete a la izquierda y chocas. Sí, ya existen de esos carros, claro que sí. Vamos a imaginar que estamos en 1980. Vamos a estar haciendo casos hipotéticos. ¿Qué los quiso decir los 80? Si quieres, vete. Bueno, 90. No pongo mis manos de esta forma y digo de que gírala a la izquierda. Ok, ¿qué me quieres decir con eso? Lo que trato de decir, no controla el carro. Tengo que poner mis manos y tengo que manejar el carro. El carro en este caso serían las emociones. No las controlo, las manejo. ¿Y cómo las manejo? Si estoy bien enojado ahorita. Ok, hay diferentes formas. Primero, para mí una de las herramientas básicas es la filosofía. Y dice, la verdad nos hará libres. Ay, ya empezaste. Hablar es muy natural. No, es que voy, voy a a aterrizarlo. Que queda un minuto y ya nos vamos. No importa, no importa, dos. No, no, a ver, dime. La verdad nos hará libres. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a cuestionarme, empiezo a investigar, empiezo a leer, empiezo a preguntar, entonces empiezo a conocer... ¿Tú crees que yo voy a pensar todo eso en el momento que estoy enfadada? Bueno, entonces, algo más práctico para ese momento. A ver, eso es lo que quiero decirte. Haz respiraciones. Eso, no, no, no tan ágiles porque vas a hacer de... Entonces, eso es la misma reacción que tú tienes cuando te enojas. Esa es la forma de respiración. ¿Qué hago? Lo que tú tienes que hacer es... Inhalo. Cinco segundos. Y exhalo. ¿Y exhalo por dónde? Por la boca. Y así lo haces hasta que esta área se empiece a calmar. Cuando nos enojamos, la mayor parte de la concentración del enojo se pone en el estómago. Lo que nosotros tenemos que hacer... Ay, ¿qué es mi hijo? ¿Cómo sabe cosas? Y yo no se las enseñé. ¿Y luego? Lo que nosotros tenemos que hacer, por eso hacemos respiraciones largas y pausadas, para tratar de enfriar esta área... Qué lindo. ...y no enojarnos. Ya nos vamos. Acéptense. ¿Cómo? Acéptense. Acéptense. Por favor. Muchas gracias, mi amor. ¿No sabes qué? Qué placer, qué gusto, qué emoción. Soy bendecida por tenerte como mi hijito. Muchas gracias, mi amor. Gracias por tanto y por tanto que sabes. Gracias. ¿Qué les puedo decir? Que le aprendo mucho, le aprendo muchísimo. Mi Chadi, mi Chadi es mi... ¿Qué te digo? Mi... ¿Qué podría decirte? Me enfrento, platico con él. Tenemos unas diferencias bárbaras. Es un gran maestro, es un maestrazo, es mi niño. Lo amo con locura y gracias por todo, mi amor. Muchas gracias a ti, mi Chadi. Ay, mi Nini. Bueno, pues después de esta plática y esta charla tan maravillosa y encantadora, claro, yo feliz, ¿verdad? Con mi bombón aquí. Con qué me quedo con la aceptación incondicional, verdaderamente es algo con lo que debemos de trabajar todos porque se nos olvida. Cuando tenemos verdaderamente aceptación incondicional, quiere decir que sabemos perdonar, sabemos liberar y sabemos recordar que todos somos personas. Así que me quedo con ellos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias de verdad, de todo corazón. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.